Ay, sé que no dicen nada Pero están mostrando los dientes Fue, volvió, fue, volvió, vos vas a buscar los dientes El tigre de las facultades Parece que no dicen nada Pero están mostrando los dientes Acortó sus pantalones Paquero El tigre de las facultades Y ahora que tenemos tiempo Ya el dolor busca vida Y dice que sus problemas con Juan No los es olvidar Y ahora que tenemos tiempo El dolor busca vida Y dice que sus problemas con Juan No los es olvidar No los es olvidar No los es olvidar Y ahora que tenemos tiempo Gracias por ver el video.